Muy bien, bienvenidos. Esta mañana estamos conversando sobre las prótesis dentales y para ello tengo a mis dos grandes amigas especialistas, la doctora Norcal Camirano y la doctora Carla Cruz. Entonces, continuamos con algunos mitos y verdades. ¿Qué les parece, chicas? Ok, el primer mito dice, ya nunca más podré volver a hablar o comer con normalidad en cuanto a prótesis bucales. ¿Es verdad? ¿Es un mito o es una verdad? La verdad, eso ahí es un mito, pues, ¿no? El paciente sí puede volver a tener su fonación normal, quizás la mastica. Pero es un periodo de adaptación, puede ser. Es un periodo de adaptación, claro. De hecho, se les hace ejercicios a los pacientes que tienen que leer en voz alta por una semana todas las noches por cinco minutos. Entonces, con esto hace que la dentadura se vaya acoplando, ajustando, porque recordemos que es un aparato rígido, duro, nuevo, extraño. Probablemente a la que nunca estuvieron acostumbrados antes. Que nunca estuvieron acostumbrados. Entonces, el paciente tiene un periodo de adaptación en el cual se le manda a hacer ejercicios de fonación y el paciente recupera por completo su forma de hablar. A menos de que la dentadura realmente presente algún problema o que se haya alterado en algo, pues, ya ves que en las dentaduras nosotros cambiamos un poco la forma de cara, altura de cara. Esto de aquí varió. Si el dentista no lo supo encontrar la forma adecuada para cada paciente, entonces, pues, esto sí puede provocar problemas en la fonación. Pero, si está bien hecho, entonces no tiene por qué haber ningún problema. Así es. Y justamente esto nos da al pie para nuestro segundo mito. ¿Sí? Escuchemos nuestro segundo mito. Dice, las prótesis dentales duran para siempre. Norca, ¿cierto? Hace un momento nos estabas contando que solamente hasta cinco años, ¿verdad? Claro. Las prótesis dentales, pues, tienen que cambiarse cada cinco años. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, el proceso natural, como lo mencioné, del hueso frente a la masticación, pues, se traduce en reabsorción, ¿verdad? El hueso va perdiéndose de manera que va pasando el tiempo. Entonces, como la dentadura fue hecha a una medida, más el proceso de reabsorción durante cinco años, quiere decir que la dentadura se va a aflojar, ¿verdad? Entonces, hay que cambiarla continuamente. Ya sea una prótesis total o una prótesis parcial. Ya sea una prótesis total o una prótesis parcial, porque el material, el acrílico, también va perdiendo sus propiedades. ¿Qué es lo que pasa? Como es una superficie porosa, pues, pierde. Y está en la humedad, ¿verdad? Y está en la humedad. Entonces, si ya lo dejamos pasar más, mayor número de años, pues, pueden venir problemas, complicaciones como las infecciones por hongos, etcétera, etcétera. Sumado con pacientes que no tengan una buena limpieza o buena higiene o no sepan cómo hacerlo. Exacto. Y nuestro tercer mito, y justamente estábamos conversando sobre esto, jamás debería utilizar adhesivos para mis prótesis dentales. ¿Sí recomiendas los adhesivos por ahí? ¿Cuál es marca? Bueno, vamos a hablar de marca. Sí, no. Cuando uno, cuando un prótesista o un rehabilitador realiza dentaduras, realmente el objetivo es que el paciente no, no tenga que usar adhesivos, pero no se cumple en la mayoría de los casos porque los procesos o los maxilares van reabsorbiéndose de distinta forma, de paciente a paciente. Entonces, si tiene muy reabsorbido un paciente, ha pasado mucho tiempo sin dientes, por ejemplo, 10, 15 años, entonces lograr que una dentadura removible se retenga en boca de una forma natural, pues, es bastante difícil. Es un logro que, o un objetivo que es bastante difícil de cumplir. Entonces, por eso se aconseja que se pueden ayudar con los adhesivos dentales. Este, como dije, aumenta la eficiencia y la firmeza de las dentaduras. Sin embargo, el inconveniente es que tiene que cambiarlo varias veces al día. Pero si esto le ayuda al paciente, si el paciente no tiene los medios suficientes para hacerse otro tipo de tratamiento, como por ejemplo, las dentaduras sobre implantes, entonces, sí se aconseja que el paciente use los adhesivos dentales. ¿Y qué sucede, Carla, con nuestra patóloga? ¿Es recomendable los adhesivos? Ya ves que la mucosa, tienes que pegar la mucosa junto a la prótesis. ¿Hay algún problema con eso? No, nosotros, es más, le decimos al paciente que preferimos que use el adhesivo a que la prótesis esté basculando, que esté que se mueva porque hay mucho trauma. Nosotros en cavidad bucal lo que más tratamos de evitar es este trauma de manera persistente, de manera crónica. Pero sí le decimos al paciente que si tiene una lesión en la boca y necesita ir al patólogo o al especialista en clínicas estomatológicas para que la pueda observar, tiene que ir sin adhesivo porque si tiene la lesión y se pone el adhesivo no me permite ver en realidad cómo está esa lesión. Entonces, eso quiere decir que te tienen que ir a visitar a primera hora casi. Sí, 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 sí. Exactamente. Muy bien. Nuestro siguiente mito, chicas. Dice, mi cavidad oral siempre estará lastimada mientras utilice prótesis. Bueno, esto es un mito. La cavidad bucal, si el paciente higieniza bien la prótesis y hace todas las indicaciones al pie de la letra como lo dice la prótesis, por ejemplo, en este caso Norca, no debería de haber ninguna patología. De igual manera, el paciente tiene que hacer sus controles. En el caso de que lastime, tiene que acudir al protesista o acudir al especialista en medicina bucal para que pueda pulir, pueda redondear, porque como decía Norca, el acrílico es poroso. Entonces, la higiene es fundamental para evitar los honguitos que es lo más frecuente, que son estas candidiasis. Y si lastima, que esto es muy común al inicio, tiene que también ir para que pueda desgastarse, pueda pulirse y que no genere estas irritaciones de manera persistente. El problema es la persistencia de estas lesiones irritativas. O sea que cuando nuestros pacientes empiezan a sentir incómodos, alguna parte de su prótesis, lo ideal es cambiarla, no decir, ay, adáptese, aguántese, ya se va. Claro, tiene que acudir. Cuando el paciente ve la típica llaguita o lastimadura que le duele cuando se pone la prótesis, tiene que ir al especialista en medicina bucal o a la persona que le hizo las prótesis. Lo ideal es que sea un prótesista, porque también pasa mucho que el paciente por ahorrarse dinero va donde el mecánico dental. Y en realidad nosotros, en este caso Norca, envía la prótesis con todas las directrices necesarias al mecánico dental para que la confeccione. El mecánico dental no toma esas directrices y todos esos parámetros que él los ha estudiado el odontólogo por cinco años. Entonces es allí cuando vienen los problemas. Es muy frecuente, por ejemplo, que vengan con quelitis angulares, porque la distancia que debe haberse tomado entre las prótesis no fue la adecuada. Ok. ¿La quelitis angulares o cómo la podrían diferenciar? Las quelitis angulares son honguitos, pero que se dan en las comisuras. Se ve como unas líneas rojas sumamente profundas. Entonces como estos pliegues están muy aumentados, la humedad de la saliva que se deposita ahí hace que sea más fácil la proliferación de hongues y bacterias. Entonces, bueno, para evitar todo esto, tiene que ser confeccionada por alguien que se va por el especialista, que en este caso sería el prótesis. Y que vea cada detalle, ¿verdad? Claro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!